Tenemos información de último minuto a esta hora, enlazamos de inmediato con el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Bueno, buenas tardes. Estábamos viendo ese reporte desde el Caroní. 360, mi saludo pues a todo el equipo de 360, a Boris, a todo su equipo. Estamos en la sala situacional de VEN 911, una de las salas principales de seguimiento de la situación provocada por las lluvias catastróficas que han caído sobre varios lugares del país a lo largo de esta semana, prácticamente. Hemos tenido lluvia persistente, constante, por el mismo ciclo del invierno venezolano. Un ciclo que ha visto aumentar la cantidad de agua que cae, que se acumula y que después cae. Un saludo a todo el equipo de trabajo que ha estado en los lugares de afectación máxima del país, Mérida, sobre todo Mérida, Estado Bolívar, Caracuy, Zulia, Mapure, entre otros estados. Y por la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, el vicepresidente de soberanía política, general en jefe, Vladimir Padrino, el vicepresidente de servicios públicos, Néstor Reverol, el vicepresidente de seguridad ciudadana, que tiene bajo su jurisdicción protección civil, el almirante Ceballos, el ministro de alimentación, el ministro de transporte, Hipólito Abreu, el comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, general en jefe, Domingo Antonio Hernández Lárez, y también está el viceministro de ciencias hidrográficas y presidente del Instituto de Meteorología e Hidrología, INAMEP. Muy importante. Invitada especial siempre, siempre juntos, Silvia Flores, primera combatiente. Silvia Flores de Maduro. Bueno, estamos en nosotros precisamente recibiendo información. Tiempo real y activando a la Fuerza de Tarea Simón Bolívar, la Fuerza de Tarea Simón Bolívar, que ha ido al mundo entero a llevar solidaridad, catástrofes naturales que han tenido pueblos de América Latina, el Caribe y en el mundo. Esa Fuerza de Tarea Simón Bolívar está súper activada ahorita, a lo largo y ancho del país. Esa Fuerza de Tarea Simón Bolívar ha sido activada, activada la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ahí en Mérida, particularmente, ha habido un gran esfuerzo. El deslave, llamado así, deslave, ocurrido en los valles de Mocotíes, ocurrido en toda la población de Tobar, tiene unas dimensiones del mismo nivel del fatídico y catastrófico deslave de 1999, aquí en la región central, en la montaña del Guaraira Repano, de Galipán, de La Guaira, parte de Caracas y más allá. Recuerdo, lo recuerdo muy, muy vivo. 1999, acabamos de terminar la constituyente, el mismo día que se dio el referéndum para aprobar la hermosa constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el mismo día que nació esta muchacha, fuerte ahora, fuerte hoy, el mismo día, 15 de diciembre, hubo lluvia fuera de lo normal, se acumularon, se saturaron las montañas, los ríos, y hubo el deslave más grande y destructivo que conozca toda nuestra generación. Bueno, conocemos otros deslaves de esas características. El deslave que acabamos de ver y que ha sufrido nuestro querido pueblo de Tobar y todo el Valle de los Mocotíes es un deslave de la misma naturaleza y de la misma dimensión. Gracias a las medidas de alerta temprana, de alerta naranja que se habían tomado, gracias, digo yo, al Poder Popular, a los consejos comunales de allí, gracias a la Unión Cívico-Militar-Policial, se pudo evitar males mayores, pérdida de vidas y un desastre incalculable. Gracias a Dios, decimos nosotros los creyentes, los devotos, los cristianos, gracias a Dios que puso su mano. Impresionantes las imágenes, impresionantes los testimonios del propio pueblo de Mérida, los testimonios que me han transmitido mi equipo de trabajo, que ha estado allí. Lo material, les digo a la gente de nuestro pueblo, lo material se recupera, más rápido o menos rápido, pero se recupera. Lo importante es la vida, es la integridad física, es la familia, eso es lo importante, por encima de todo, lo material siempre se recupera. Lo importante es lo que somos y la vida. Bueno, me contó ayer el equipo que fue, entre ellos estaba el general Jorge Márquez, ministro de la presidencia, me contó cómo caminaron por encima de las rocas, del barro, cómo recorrieron, y en un lugar tuvieron la fortuna de ver una experiencia milagrosa, cuando fue desenterrado un hombre que creían que estaba muerto y el muerto no estaba muerto, el muerto despertó como Lázaro, estaba vivo, enterrado, y estaba vivo. Cómo hizo este hombre para resistir su respiración, cuando fue desenterrado, ahí mismo se lo llevaron para un puesto médico. Me gustaría conocer a este hombre, Márquez, me gustaría conocerlo, saber de su experiencia. Milagro, pues, que pudieron ser testigos el día de ayer, en la visita a Mérida, allá, a la zona del desastre natural. Se ha trabajado intensamente. Tengo que informar que ya estamos avanzando en la energización de la subestación eléctrica. Esto es un milagro, porque esa estación eléctrica estaba debajo del lodo, el lodo ya seco, ya estaba tapiada totalmente la subestación eléctrica, tapiada. Y el trabajo que se ha hecho ha sido 24 por 24. Las 24 horas sin parar, los trabajadores de Corpoelep, mi aplauso a los trabajadores y a las trabajadoras de Corpoelep, con el apoyo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de Protección Civil, del pueblo de a pie, se ha desenterrado, vamos a energizar el 80% del municipio. Empieza la energización. Cuando digo energizar, porque hay que hablar un lenguaje, ustedes me mandan unos informes que nada más lo entienden ustedes. Mandan unos informes en un lenguaje rarísimo. No sé cuál es el objetivo, es que no lo entiendan, el informe. Hay que hablarle a la gente y entre nosotros con un lenguaje llano, directo, claro. Debería empezarse ya a transmitir la energía de la subestación a las casas. Solamente el centro, el centro histórico, el centro de Tobar, por ahora no va a estar energizado, pero vamos a resolverlo. Eso es una gran ayuda porque vuelve el agua. Además, y bueno, viniendo a la luz, ya la gente puede desarrollar todas sus actividades comerciales, sociales, reparación, etcétera, etcétera. Yo lo dije desde el primer día, pueblo de Mérida, pueblo de Tobar, ustedes no están huérfanos, ustedes no están solos, ustedes tienen gobierno, tienen pueblo, tienen unión cívico-militar. Aquí estamos nosotros para abrazarlos y apoyarlos. Y hay que incrementar todo el apoyo logístico, recuperar plenamente toda la vialidad. Ministro de Transporte, Ministro de Obras Públicas que está en el sitio, lleno de barro hasta los tequeteques, ahí está el Ministro Paredes, unidos, unidos, trabajando, moviendo la maquinaria, recuperando la vialidad completa. Se perdió toda la cosecha del Valle de los Mocotíes, toda, bueno, a limpiar el terreno y a sembrar otra vez. Nada ni nadie, ni un desastre natural nos debe detener a nosotros en el empeño de trabajar, de producir, recuperar la cosecha completa, con todo el apoyo, todo el apoyo. Ya nombré al General Sulbarán, Comandante de la Zona de Defensa Integral de Mérida, Comandante y Jefe Supremo de la Recuperación del Municipio de Tobar. Un solo mando. En momentos de catástrofe la cosa no es fácil. Yo hablé en tiempo real con la vicepresidenta que estaba entre el barro, entre las piedras, con el pueblo. Allí estaba nuestra vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez. Se llevó unas zapatillas y en las primeras de cambio quedó descalza. Quedó descalza, Delcy. Porque, bueno, estaba el barro fresco. Y luego le pusieron unas botas de combate, de campaña, y recorrió completo ya. Un solo equipo, un equipo maravilloso. Con Jason Guzmán, protector del Estado de Mérida. ¿Qué sería del pueblo de Mérida si no tuviera un protector? Se lo pregunto a Mérida, pero se lo pregunto al pueblo de toda Venezuela. ¿Qué sería de Mérida si no tuviera ese muchacho de protector del Estado de Mérida? Incansable, sin dormir, lleva cinco días sin dormir, moviéndose para acá, moviéndose para allá, moviéndole a las maquinarias, abrazando al pueblo, acompañando al pueblo en su dolor, en su desgracia, en su lucha, en su esperanza. Jason Guzmán, ahí está, caminando entre las piedras, como Jesucristo, hijo de Jesucristo, hijo de nuestro Señor Redentor. Ahí están, caminando, caminando, caminando con el pueblo, caminando, juntos, caminando. Ahí estamos, atendiendo los temas. Se hizo un puente aéreo que arrancó el día de hoy, de alimentos, pertrechos humanitarios, frazadas, colchonetas, etcétera, y medicina. Obtenemos, la revolución ha construido un poderoso sistema de protección civil para nuestro pueblo, que funciona, Almirante Ceballos, como usted lo dijo muy bien ayer, desde Mérida, que funciona con la fuerza de tarea Simón Bolívar para los pueblos de América Latina y del Caribe, pensando como Bolívar, pensando en la patria, la patria grande, la patria es América, pensando y actuando, lo más importante, actuando como Bolívar. Tiempos bolivarianos es lo que estamos viviendo. Vámonos a hacer este pase para escuchar de viva voz por los protagonistas de los sucesos de Mérida a el protector del Estado Mérida, Jairson Guzmán, allá está con el mayor José Vicente Moreno, comandante de la Red y los Andes, Ildemaro Villarroel, ministro de Vivienda, que está en el sitio porque tenemos que resolver el tema de todos los que perdieron vivienda en tiempo real, con Raúl Paredes, general, ministro del Poder Popular de Obras Públicas, lleno de barro hasta los Tequeteques, con Eduardo Hurtado, viceministro de gestión de riesgo, allá están en la avenida Perimetral, estación Bomberos, parroquia Tobar, municipio Tobar, en vivo y directo, Jason, actualiza nuestro pueblo, situación actual, acciones, pendientes, adelante, Jason Guzmán. Saludos, presidente, muy buenas tardes para usted y para el pueblo venezolano, quiero comenzar por agradecerle a usted todo el apoyo que nos ha brindado enviando, no solamente la ayuda humanitaria, sino la presencia de nuestra vicepresidenta, de nuestros ministros, de nuestros viceministros, que fortalece y reconforta la moral de nuestro pueblo, para que todos estemos claros que este pueblo no está solo y que cuenta con la revolución bolivariana. Sin duda alguna, ha sido necesario hacer trabajos de organización social también, de distribución del trabajo, de optimización de la tarea, porque no ha sido sencillo solamente estar trabajando en la recuperación de la vialidad y de la infraestructura. Por lo tanto, nos hemos organizado, según las instrucciones que usted dio, que dio la vicepresidenta, en cinco frentes de trabajo. Un primer frente de trabajo desde el ámbito social para organizar los temas alimentarios, los temas de salud, los temas que vinculan con la atención a la familia, la atención a la vida, la atención a cada ser humano. Es la primera área que nosotros estamos abordando. Un segundo frente social que tiene que ver con la infraestructura y la recuperación de la vialidad. Un tercer frente de trabajo para la recuperación y el fortalecimiento de los servicios básicos, más allá del sistema eléctrico, el sistema de agua, todo el resto de la plataforma de servicios básicos. Un nivel que quisimos involucrar de manera directa y con mucha fuerza el tema de la vivienda, que ya nuestro ministro Ildemaro Villaruel va a dar algún avance de lo que hasta el día de hoy ya se ha alcanzado. Y por supuesto en los temas de seguridad y prevención, porque hay que seguir construyendo las condiciones para prevenir cualquier situación de desastre. Aquí también, señor presidente, un conjunto de viceministros, de viceministras de los distintos ministerios nos han estado acompañando. Ya llegó a nuestro estado el viceministro Francisco Fonseca en nombre del Ministerio del Poder Popular para la Alimentación. De igual forma, el vicepresidente Corpoelec Pedro Tineo ha estado aquí dirigiendo personalmente las operaciones para la recuperación del servicio eléctrico que no es solamente de Tobar, presidente, es de Tobar y cinco municipios adicionales que dependen del suministro de la energía eléctrica a través de esta subestación de distribución de la energía eléctrica que con el favor de Dios sin duda alguna tendremos muy buenas noticias para el servicio eléctrico de todo el valle del Mocotíes. Yo quisiera pedirle señor presidente a nuestro hermano el general José Santiago Moreno Martínez que también presente un balance de la activación del apoyo aéreo de todo el puente aéreo que se ha activado para traer no solamente alimentos sino para cumplir una instrucción que usted dio el día de ayer de iniciar la jornada de vacunación masiva en todos los territorios donde ha habido aislamiento para proteger y cuidar a nuestro pueblo. Yo quiero pedirle entonces a nuestro comandante de la red y para que le presente a usted, señor presidente, un balance de lo que ha sido la activación de este puente aéreo. Chávez Vivi, mi comandante jefe, bueno, cumpliendo sus instrucciones fue mudada como puesto de comando principal la red y los andes aquí en el Estado Mérida para apoyar a todo el Estado Mérida desmotivada a esta situación de emergencia que tenemos. De igual manera, bueno, el cumplimiento de su orden de colocar a general de división Zul Barán como jefe aquí en el en el Valle del Mocotí específicamente en Tobar para que atienda a todo este personal que está en esta situación de emergencia. de igual manera en esta operación lo que es el rescate del Valle de Mocotí hemos utilizado hasta ahora mil quinientos veinticinco hombres de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y de los órganos de seguridad ciudadana desplegados en todo el Estado Mérida pero específicamente en los once municipios que fueron afectados y cinco de gravedad. En la mañana de hoy hicimos un reconocimiento con una aeronave en helicóptero de todo el apoyo que nos ha brindado nuestro general en jefe Padrino López y nuestro general en jefe Hernández Lare comandante estratégico operacional que todo el apoyo que hemos solicitado nos han dado para atender esta situación. Tenemos tres frentes la maniobra que estamos utilizando está constituida en tres fases. La primera fase bueno el despliegue de todas nuestras fuerzas medios material y equipo para atender puntos de control rescates de ciudadanos en la vía utilización de 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 todos los medios aquí. La segunda fase bueno que estamos realizando ahorita estamos la articulación perfecta de unión cívico-militar policial de aquí y todos los medios que usted envió bueno a través del ministro de la vivienda el ministro de obras públicas en la parte de telecomunicaciones a través del ministerio de de agua el ministerio de alimentación articulando un solo trabajo un solo un solo un solo mando mando unificado que estamos realizando aquí en esta operación integral y unificada para atender a nuestro pueblo en la mañana de hoy hicimos el reconocimiento aéreo específicamente en el sector del municipio Sucre donde está una población que se llama Quirora está una población que fue golpeada bueno mañana vamos a hacer un apoyo aéreo de alimento medicamento vacunación a esa zona de igual manera fuimos hacia el municipio Guaraque hicimos el reconocimiento aéreo en el municipio Tobar el municipio Pinto Salinas y el municipio Sea estuvimos realizando ese reconocimiento y hasta tomamos las acciones para apoyar en cuanto a maquinaria llevar alimentos agua a esa población gracias mi general presidente aquí hay un despliegue importante de los distintos ministerios quiero agradecerle porque han llegado maquinarias de parte del ministerio de obras públicas del ministerio de transporte de PDVSA han llegado maquinarias que están distribuidas en distintos sitios y si usted nos lo permite presidente quisiera que los ministros de vivienda y de obras públicas nos presenten un balance sobre esa situación adelante señor presidente estamos atentos a todo lo que es el informe que ha dado el protector del estado de Mérida querido compañero Jason Guzmán y el mayor general José Vicente Moreno comandante de la región de defensa integral Los Andes la Fuerza Armada Nacional Bolivariana desplegada en protección apoyo y recuperación de nuestro pueblo en los municipios alzobispo Chacón Guaraque Sucre Campoelías Pintosalinas Rivas Dávila Febres Cordero y Tobar en todos de manera compasada y bien bien coordinada efectivamente bueno quisiera ver el reporte de los ministros de los pasos que hemos dado para el tema de vivienda y el tema de recuperación va a tardar un tiempito hay que hablarle bien al pueblo recuperación completa de la vialidad me cuentan que la vialidad quedó tapiada y quedó muy golpeada afectada herida en varios kilómetros ya que hay que hacer la carretera en algunos casos casi de nueva nueva carretera nueva vía de acceso eso no debe quedar en ruinas ahí como queda en otros países en ruinas como quedaba aquí en aquella época de la cuarta república se abandonaba y quedaba en ruinas para siempre las comunidades los barrios no 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 empeñados ustedes me piden los recursos ponemos la maquinaria abrimos las vías en trabajo 24 por 24 llevamos el asfalto y reponerle sus vías de acceso a todos los municipios a todos los pueblos completamente del estado Mérida adelante Jason que más nos iban a informar con los ministros adelante Mérida sí señor presidente sería importante agradecer también el apoyo de toda la fuerza de trabajo hombres y mujeres de las distintas instituciones que han sido unos héroes yo quiero resaltar el trabajo que están haciendo nuestros bomberos nuestros compañeros de protección civil toda la fuerza de trabajo y por supuesto ya para comenzar a darle la tranquilidad y la serenidad a nuestra familia noticias positivas que están en curso y que tenemos victorias tempranas para poder abrazar a nuestro pueblo y en eso está nuestro ministro Ildemaro Villarreal de la misión Vivienda Venezuela adelante ministro bien gracias señor protector buenas tardes mi comandante presidente Chávez vive pueblo de Venezuela el ministerio del poder popular de hábitat y vivienda y la gran misión vivienda Venezuela como usted lo ordenó se desplegó desde el primer momento en la asistencia articulada con el comandante de la red y mi mayor general Moreno Martínez para llevar adelante toda la operación de atención de hábitat y vivienda en dos fases la primera fase fue una fase de evaluación y atención inmediata en conjunto con el personal de protección civil y somos Venezuela que estuvieron de primera mano en la primera línea de combate rescatando garantizando la vida y también registrando para poder tener un balance al día de hoy en cuatro niveles de afectación se totalizan hoy 761 viviendas afectadas en cuatro niveles el primer nivel de afectación leve 273 para las cuales la acción va a ser entrega de materiales de construcción para favorecer la recuperación de habitabilidad de esas viviendas afectación grave 325 viviendas que van a recibir además de material rehabilitación y apoyo con las Bricot y autoconstrucción que permitan recuperar también la habitabilidad de esos dos números que totalizan 539 esperamos que en los próximos días puedan recuperar la habitabilidad de vivienda en sus propias viviendas también registramos 103 viviendas que presentan destrucción total mi comandante presidente como usted lo puede ver en alguna de las fotos usted lo mencionó se ve el nivel de afectación son irrecuperables las viviendas pero se encuentran en zonas de no riesgo es decir en zonas donde podemos reconstruir la vivienda para esa categoría tenemos la sustitución de vivienda y debo anunciarle mi comandante presidente por su celeridad en mantener a la gran misión vivienda Venezuela con materiales suficientes mañana nuestro protector Jason Guzmán estará entregando aquí 120 toneladas de material entre ellos 30 toneladas de cemento ladrillos cables bombillos puertas que sufrieron gran afectación respondiendo a todo el registro de materiales necesarios que nos ha dado el equipo de protección civil y somos Venezuela de la destrucción aquellas viviendas van a tener dos categorías de atención uno la sustitución de vivienda en el propio terreno con kit du colza que también van a comenzar a llegar mañana y que les va a permitir reconstruir su vivienda en el mismo sitio y van a recibir también materiales de construcción para las viviendas que se encuentran en sector de riesgo que se totalizan en 60 se tiene previsto la actuación con la reubicación es decir que nosotros requerimos actualmente 60 viviendas para reubicar y las que no se puedan reconstruir que se sumarían en la medida que se vaya ejecutando el diagnóstico debo decirle que en la segunda fase de atención permanente con la gran misión vivienda Venezuela nosotros contamos dentro del sistema con 92 viviendas en ejecución en el municipio Tobar y el municipio Salinas que nos permite tener un inventario de viviendas que van a servir para las familias que la requieran próximamente pero también tenemos 30 viviendas disponibles inmediatamente en el municipio Alberto Adriani en dos urbanismos de la gran misión vivienda Venezuela consolidado para aquellas familias que deseen trasladarse a vivir allá o como vivienda temporal mientras le reconstruimos la vivienda acá nuestra vicepresidenta ayer nos ordenó activar para estar preparado para cualquier reincidencia de la afectación con refugios acá mismo en Tobar y debo informarle que ya estamos activando con 23 unidades con capacidad de recibir familia en el gimnasio que se encuentra acá en esta localidad es decir esas viviendas con las 30 tendríamos cerca de 60 viviendas para dar refugio temporal solamente temporal a la familia tenemos en proyectos de ejecución en el municipio Tobar y en el municipio Pintosalina 126 viviendas que nos van a permitir en los próximos meses culminar debo agregarle mi comandante presidente que con eso nosotros sumamos 248 viviendas que están disponibles de manera inmediata y a mediano término para cubrir con suficiente capacidad las 163 si todas necesitasen viviendas las 163 viviendas que tenemos en nuestro diagnóstico es importante decirle mi comandante presidente como usted lo ha repetido gracias a que la gran misión vivienda Venezuela que ha construido acá en Mérida 121.367 viviendas y tiene en construcción 5.708 viviendas gracias a ese entramado social de protección nosotros tenemos la capacidad de respuesta inmediata para nuestro pueblo pero le doy una nota importante mi comandante presidente aquí en el año 2005 el 11 de febrero hubo una situación similar en los sectores Loma Virgen San Pedro San Francisco hubo cerca de 400 familias afectadas la revolución construyó para ellos viviendas y hoy todas esas familias están en viviendas de la revolución y la gran misión vivienda Venezuela para ser más preciso mi comandante presidente urbanismo como Villa Dignidad Domenico Politi San Francisco Nuevo Amanecer Urbanismo La Jabonera donde vamos a terminar más viviendas Brisas de Mocotíe y el NEC Nicolás Maduro totalizan 401 viviendas y ahí hoy vive gente que fue afectada en el año 2011 eso nos da hechos concretos para pedir confianza a nuestro pueblo de que usted nuestro gobierno y nuestro pueblo va a ser capaz de recuperarse con resiliencia de esta tragedia y también nos sirve de ejemplo moralizante lo que logramos hacer como usted lo mencionó en el estado La Guaira que lo dejamos mejor de como estaba antes así vamos a esperar en materia de vivienda solucionar no solamente aquellos afectados sino seguir favoreciendo a las jóvenes familias que requieren vivienda en este sector es todo mi comandante presidente correcto escuchándote aquí la capacidad de resiliencia que tiene nuestro pueblo nuestro país en general un gobierno que planifica junto al pueblo que toma las medidas con tiempo preventiva hay que hacer lo que sea mejor ya tenemos la reserva allí de vivienda para todos los que han perdido su vivienda y junto al poder popular conversadito como digo yo conversadito vamos buscando las soluciones estables para que la gente tenga el gusto de tomar la decisión donde quiere vivir de verdad donde la gente desea vivir con donde quien desea formar su familia y nosotros allí con nuestra mano nuestra mano que es la mano del pueblo cristiano la mano de Cristo Redentor con sus bendiciones con su presencia divina y permanente la solidaridad dicen que es la expresión de la ternura de la ternura de los pueblos es verdad pero también la solidaridad en la expresión de que Cristo está vivo y que no abandona a su pueblo que abraza a los humildes a los desposeídos a los que gimen a los que gritan a los que necesitan y les da una sonrisa de esperanza la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo amén 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 bueno Mérida sigan ustedes ahí articulados me informan que ya está energizando el hospital de Tobar a esta hora bueno como dices tú Jason buenas noticias en medio del fragor del desastre la mejor noticia en medio del desastre y el dolor es la solidaridad la unión entre todos y todas para seguir avanzando Jason sigue adelante muchachos con esa juventud con esa energía con ese compromiso y con ese amor siempre en unión cívico militar policial nos vamos de Mérida con el canto de batalla solo el pueblo salva al pueblo hasta la victoria siempre continúen en batalla vámonos entonces directo para el Zulia también en Zulia impresionante como crecieron los ríos allá está Omar Prieto el gobernador del Zulia el informe del grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático de la organización de Naciones Unidas es contundente en todas sus partes un informe científico que dice sobre el cambio climático que se aceleró que ya pudiera ser tarde para salvar al planeta es un informe muy objetivo con mucho sustento científico de los factores que han cambiado en el equilibrio del planeta el equilibrio en el funcionamiento normal del planeta un equilibrio que se configuró durante millones de años y que el capitalismo depredador lo destruyó en 150 años el capitalismo es responsable de la destrucción de la contaminación del planeta tierra de la destrucción de sus equilibrios naturales es el capitalismo en 150 años pero sobre todo en los últimos 50 años lo dijo el comandante Fidel Castro Ruz en 1992 lo dijo el comandante Hugo Chávez en el 2009 en Copenhagen estamos a tiempo de salvar al planeta lo dijeron a tiempo y a que se dedicaron los gobiernos de occidente del capitalismo mundial a hablar a hablar a firmar papeles no cumplir compromisos a hablar a hablar a mentir ahí están los pueblos del mundo del planeta sufriendo incendios calentamiento global calorones sequías extremas lluvias inundaciones destructivas como las que estamos viendo nosotros aquí en nuestro país y también las estamos viendo en Tennessee en China en Turquía en Alemania en la India en el mundo entero es el planeta ya entre uno de sus señalamientos en el documento de Naciones Unidas dice el cambio climático está intensificando el ciclo hidrológico está intensificando el ciclo ideológico quiere decir que es más intenso las lluvias esto conlleva con mayor intensidad de las precipitaciones y las inundaciones asociadas así como unas sequías intensas en muchas regiones las dos caras de la moneda las dos caras de la moneda desde hace décadas es evidente que el clima en la tierra está cambiando y el papel de la influencia humana en el sistema climático es indiscutible dice el documento en un lenguaje muy científico nosotros decimos ellos dicen el papel de la influencia humana del humano en general no de los que han tenido el poder económico el capitalismo ha destruido el planeta tierra los que han tenido el poder para contaminar ríos mares ambiente son los que han tenido el poder no el ser humano que anda caminando a pie por ahí que culpa tiene el ciudadano de a pie la ciudadana de a pie de la destrucción del planeta que han hecho los poderosos del mundo en estos últimos 150 años particularmente en los últimos 50 años porque entonces el ser humano destruyó el planeta no el capitalismo destruyó el planeta y destruyó al ser humano y nosotros estamos en una lucha tremenda por defender la causa de un nuevo sistema que recupere los equilibrios ecológicos fundamentales de nuestro planeta aquí tengo el informe bueno fíjense si quieren me ponen ahí al Zulia estamos aquí en la sala de combate la sala situacional fíjense tengo aquí el informe actualizado un total de 88 municipios a nivel nacional han sido afectados por las torrenciales lluvias que se han registrado en los últimos días a continuación se detalla los estados y municipios que reportan incidencias Caracas Amazonas Anzuategui Apure Aragua Varina Bolívar Carabobo y municipios que reportan incidencias el estado Cogedes del Tamacuro Falcón Guarico La Guaira Lara Mérida Miranda Monagas Nueva Esparta Portuguesa Sucre Táchira Trujillo Yaracuy y el estado Zulia en el estado Zulia me reportan en los municipios Colón Semprun Guajira Pulgar y Catatumbo bueno ahí estamos en perfecta unión cívico militar policial gobernador joven líder del estado Zulia repórtanos cómo está la situación en este momento qué acciones están pendientes tomar adelante Omar Prieto desde el Zulia Zulia salud y bendiciones hermano presidente desde acá desde la sala de comando activada para estas situaciones de catástrofe desde la Zulia del estado Zulia nos acompaña o nos acompañamos mejor dicho hermano presidente el mayor general Urbaez de comandante de la red el general de la Zulia general Castillo general Ramos de la guardia nacional bolivariana y los representantes hermano presidente de las instituciones que se conformaron como comisión mixta y que en horas de la noche llegaban de Colón dándonos el informe en base a lo que significa el trabajo que ya se está realizando con la misión vivienda los diagnósticos levantados para las 563 familias que fueron afectadas sus viviendas de las cuales 460 hermano presidente tienen posibilidad de ser refaccionadas pero las otras restantes tienen que ser levantadas en su totalidad ahí tenemos un despliegue hermano presidente con todos los apoyos que usted ha enviado de las 1200 personas que han sido colapsadas por el tema de las lluvias si me permite mostrarle por acá el mapa del estado Zulia camarada presidente podemos observar que la zona sur del lago más impactada precisamente es la zona conectada con Mérida y es el río Chama que el general Castillo hace aproximadamente 24 horas pudo recorrer más de 10 kilómetros de río detectando una fractura de más de 100 metros en el río Chama eso puede tener como implicación hermano presidente que no solamente el municipio Colón que es hoy el más afectado y más colapsado sea el único sino que también el municipio Pulgar porque precisamente el río Chama divide fronterizamente estos dos municipios si ciertamente hermano presidente han sido 5 municipios afectados hemos caracterizado con protección civil que quiero felicitar la acción de protección civil porque gracias a la acción preventiva de protección civil nosotros teníamos 6 meses con obras públicas del estado trabajando el cauce de río Chama en una oportunidad hermano presidente gracias a la labor de la vicepresidencia se colocaron recursos para que más de 13 yumbo trabajaran en la reconducción del cauce de río Chama por supuesto la lluvia que sobrepasaron las estimaciones de cualquiera de las instituciones nuestras han traído esa consecuencia pero si no hubiese sido por esa alerta preventiva de nuestras instituciones quizás las calamidades que se están sufriendo hoy fueran mayores gracias a Dios hermano presidente no tenemos pérdidas humanas las pérdidas materiales que sin lugar a duda gracias a su apoyo al apoyo de todos los ministerios se van a empezar a levantar no tenemos la menor duda en horas de la mañana estaremos haciendo un vuelo hacia el municipio Colón allá está nuestro hermano Vladimir Labrador y conjuntamente una unidad absoluta de la activación de los cinco alcaldes de ese eje tan importante productivo de la zona sur del lago eje platanero eje ganadero estamos hablando de más de 12 mil hectáreas hermano presidente que fueron afectadas pero ahí está también la representación de la banca pública como usted lo ha orientado para levantar los apoyos a cada uno de los pequeños y medianos productores de la zona de estos 1200 hermanos y hermanas que se vieron afectados hermano presidente la mayoría de ellos para no decir la totalidad son familias humildes cultivadores agricultores de la zona por eso es importantísimo el mensaje que usted le ha enviado a la población del Zulia del apoyo absoluto para reactivar nuevamente esta zona productiva estos municipios camarada presidente la eventualidad que consideramos de emergencia que quedaron 1200 hermanos desconectados de la realidad de la capital de Colón pero ha sido gracias a la labor de la armada venezolana y he conducido por nuestra fuerza armada nacional bolivariana la instalación de tres embarcaciones que ya estén trasladando a las personas bueno la prioridad abuelos abuelas niños y camaradas que estén en condiciones de alguna enfermedad el objetivo es trasladar a los 1200 hermanos el levantamiento se está haciendo en horas de la mañana hermano presidente estaremos recibiendo ya el primer puente sustitutivo del puente militar que recibe el nombre La Gallera fue un puente momentáneo porque estábamos ya levantando el proyecto para el puente real el puente que durante muchos años estuvo al servicio del pueblo del hermano municipio de Colón pero que con el tiempo con las lluvias y con el levantamiento del río como usted lo ha anunciado el cambio climático que está rompiendo cualquier esquema de diagnóstico por supuesto fue colapsado y ha sido gracias a la fuerza armada nacional bolivariana y quiero resaltar el trabajo incansable de nuestra fuerza armada nacional bolivariana ver a nuestros hermanos militares con el agua hasta el cuello nos sentimos orgullosos de tener una fuerza nacional bolivariana hoy más humanista más socialista y entregar a nuestro pueblo a nuestro pueblo zuliano a nuestro pueblo venezolano importante resaltar presidente que ya están llegando los 20 mil convocos que usted ha enviado para las familias de estos cinco municipios pero hemos enfocado en el municipio Colón y el municipio Pulgar la mitad de estos alimentos ya se le están enviando hermano presidente en seres que algunos de ellos han sido dañados decía el general Castillo con unas lágrimas en los ojos que una hermosa abuela le decía hermano general la neverita que se me dañó me la regaló el comandante Chávez y le expresaba general Castillo no te preocupes que el comandante presidente Nicolás Maduro te enviará la nevera y este pueblo hermano presidente convencido de la labor de esta organización la OVDI instalada con todo su comité el pueblo organizado acompañando a llevar los alimentos más de 60 mil medicamentos que usted ha enviado a través del ministerio de la salud están llegando en este momento a Colón la fuerza armada enviando más de 15 carpas con personal militar preparado y adiestrado para asistir a nuestro pueblo de verdad presidente que solo me queda expresarle en nombre del pueblo zuliano en nombre de estas mil 200 personas entre niños adultos y abuelos el agradecimiento por tanto amor y tanto empeño en no descansar para tratar de levantar lo que tenemos que levantar no habrá sanción ni bloqueo que pueda con nosotros y mucho menos cuando tenemos una alianza cívico-militar policial y popular activada para salvar a nuestro pueblo y en nombre de nuestros niños hermano presidente gracias por esos juguetes que se están llegando mañana también a estos municipios así que mañana estaremos presidente en horas de la mañana pero permítame dejar en el uso de la palabra al mayor general Urbaez que va a hablar específicamente de todo este plan todo este despliegue número de funcionarios que están activados entre bomberos protección civil fuerza armada nacional bolivariana policía pueblo organizado que va a ser posible que en las próximas horas podamos restituir estos puentes y podamos sin lugar a duda habilitar las viviendas de nuestro pueblo y reactivar la producción de sur del lago hermano mayor general chávez vive mi comandante en jefe mi comandante en jefe bueno desde acá del puesto de comando de la región estratégica de defensa integral occidental y junto al comandante de la zona operativa de defensa integral Zulia y el comandante de zona número 11 de nuestra guardia nacional bolivariana estamos trabajando en perfecta unión cívico militar policial en este trabajo conjunto siempre por supuesto está la presencia de nuestro querido gobernador el economista Omar Prieto dándonos también sus consejos y sus sugerencias para actuar de manera oportuna y de manera inmediata las afectaciones fundamentalmente estuvieron en el municipio Colón aquí estuvimos afectados pues básicamente la población de la del sector de la fortuna con el río el río Chama que por supuesto al al que a su crecida del río el desbordamiento afectó considerablemente lo que es el puente la gallera y el puente la quinta dejando prácticamente la población allí aislada nosotros desplegamos en ese momento mil cuatrocientos cincuenta y un efectivos entre por supuesto miembros de nuestra fuerza armada nacional bolivariana miembros de nuestra milicia de la policía nacional protección civil y todos los los que activamente trabajan para llevarle la atención oportuna a nuestra población en este sector el total de suministro hasta la fecha que hemos movilizado hasta el sector son veintisiete mil cuatrocientos setenta y ocho kilogramos de producto y hemos manejado ya hemos aproximado medios de setenta y cuatro equipos entre maquinarias camiones gandolas y volteos para ir socavando o ir extrayendo todos aquellos escombros que impiden el paso y la aproximación de nuevos medios para el futuro estamos acá mi comandante en jefe convencido de que esta acción oportuna y permanente va a llevarle a nuestro pueblo la respuesta que necesita la respuesta oportuna y de aquí indudablemente saldremos fortalecidos hemos aprendido mucho con esta nueva experiencia y por supuesto tomando experiencias del pasado instruidas y enseñadas por nuestro comandante supremo Hugo Chávez venceremos mi comandante en jefe adelante venceremos 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 bueno impresionante yo recuerdo mucho esas lluvias del dos mil diez yo era canciller y el comandante Chávez nos mandó a varias regiones a apoyar al Zulia Falcón y sobrevolamos con el propio comandante Chávez fui a sobrevolar esa región bueno que se inundó con mucha fuerza pero esta oportunidad la inundación ha sido mayor y las medidas preventivas que hemos tomado como dice el gobernador Omar Prieto como dice el mayor general Urbae Fermín jefe de la red las medidas preventivas han ayudado mucho así que estamos conformando ese sistema preventivo de protección civil así como está el sistema de defensa nacional militar del país dirigido por la red y la SODI comandante estrategia operacional la fuerza armada en su conjunto en unión cívico militar policial está el sistema de protección civil sistema de protección civil para estas circunstancias de desastre natural yo estaba revisando aquí saludo también al general de división Castillo Rengifo comandante de la SODI Zulia todo su trabajo al general de brigada Erasmo Ramos Iriza comandante de la zona 11 de la guardia nacional bolivariana y a todo el personal civil militar policial presente en esta jornada de trabajo y coordinación el viernes estamos en viernes siete de la noche es viernes y el cuerpo lo sabe y estamos aquí trabajando por nuestro pueblo no hay pueblo huérfano hay pueblo cristianamente protegido revolucionariamente protegido y amado estuve buscando Mar fíjate antes de irnos al estado Bolívar y Apure que están esperando el pase Bolívar y Apure aquí está el objetivo histórico número cinco contribuir con la preservación de la vida en el planeta y la salvación de la especie humana muy claro plan de la patria dos mil veinticinco escrito de puño y letra por nuestro comandante Chávez con su propio lenguaje su propio concepto en el objetivo correspondiente nacional a este objetivo histórico dice construir e impulsar el modelo histórico social del ecosocialismo fundamentado en el respeto a los derechos de la madre tierra del vivir bien de nuestro pueblo desarrollando el principio de la unidad dentro de la diversidad la visión integral y sistémica la participación popular el rol del estado nación la incorporación de tecnologías y formas de organización de la producción distribución y consumo que apunten al aprovechamiento racional óptimo y sostenible de los recursos naturales respetando los procesos y ciclos de la naturaleza respetando los procesos y ciclos de la naturaleza plan de la patria dos mil veinticinco más claro no canta un gallo pues aquí está el gallo este es nuestro gallo el gallo verdadero el gallo de la revolución es el gallo de la revolución el gallo de la unión cívico militar policial del bolivaranismo del siglo veintiuno del chavismo profundo integral del plan de la patria dos mil veinticinco ese es el verdadero gallo el gallo del pueblo batallando bueno Zulia hasta la victoria siempre váyanse a los pueblos a los canales a la batalla junto al pueblo venceremos directo al estado bolívar en el estado bolívar tenemos en el reporte continúan niveles elevados y moderados entre los ríos la paragua aro y cuyuní con posible afectación en los municipios rauleoni piar sedeño y sucre destaca el río caura con más riesgo niveles por encima de la cota de desborde el río orinoco y el río caroní comprometiendo a las poblaciones de los municipios de angostura caroní y sifontes se prevé igual tendencia en los siguientes días estado bolívar ya está el equipo de trabajo intenso equipo de trabajo gobernador justo noguera mayor general parrayarse comandante de la red higuaiana general julmer ochoa comandante de la sod y bolívar tito oviedo alcalde del municipio caroní y una vocera de la comunidad al cerrito yolenis marín ya está oscuro hacia el sur de venezuela este viernes 27 de agosto a las 7 de la noche le doy el pase en esta jornada de trabajo al gobernador justo noguera para que nos diga las nuevas noticias nos actualice el parte de batalla y nos pida todo lo que necesite adelante gobernador vive la patria tenemos patria mi comandante aquí está su pueblo aquí está la patria de su nombre olívar la patria de piar en el legado de chávez quiero resaltar que detrás de nosotros como en este momento usted puede apreciar cabeza visible está un ejército de amor un ejército de trabajo un ejército que está entregado en cuerpo y alma a cuidar a este pueblo y este pueblo en su conciencia colectiva en el caso del estado bolívar podemos decir con orgullo agradeciéndole a Dios que no tenemos ni siquiera un herido eso ha servido la prevención ha servido esa conciencia repito aún a pesar que tenemos los ríos que usted ha hecho referencia con el peso que ha tenido esta importante descarga poliométrica hasta en los llanos del país vecino Brasil los llanos orientales que recargan con el meta nuestro río Orinoco y la descarga que a su vez en el Orinoco arriba pure así como también el Cuchivero y el Caura ha hecho que se presente el fenómeno que se convierte en una pared prácticamente y nuestro río Caroní en la confluencia se rebarza hay que hacer un reconocimiento igualmente a las alcaldías en la presencia de sus alcaldes de sus alcaldesas un reconocimiento presidente a nuestro Partido Socialista Unido Venezuela usted nos autorizó y en este momento nuestro Partido Socialista Venezuela el comando regional del partido está en el Dorado con los diputados del CLEP con los diputados de nuestra Asamblea Nacional atendiendo ese pueblo que es uno de los más afectados no obstante en ese agradecimiento y ese reconocimiento también debemos incluir a Corporal que previo a su autorización el 18 de abril se abrieron las compuertas y empezamos a descargar 12 mil metros cúbicos por segundo lo que nos permitió mantener los niveles de seguridad en Guri Guri está segura adiós gracias gracias a Corpolet y gracias a sus instrucciones y todas sus orientaciones el resto de las represas mantienen una descarga hoy de 13 mil 200 metros cúbicos por segundo por eso se presenta este fenómeno lo importante presidente en Santa Elena de Guairende donde le reportamos en presencia digeriendo las operaciones la atención de los afectados en los refugios temporales ha sido excelente atención en alimentación atención en medicina atención en todo lo necesario para que ellos estén debidamente cuidados ya muchos han regresado a sus hogares debidamente recuperados por Barrio Nuevo Barrio Tricolor que también tenemos que hacer reconocimiento y Santa Elena de Guairende está prácticamente estabilizada hay una situación con 40 viviendas que a través de nuestro ministro Villarroa que también debemos reconocer su trabajo con Kik de Ducolza vamos a resolver el tema en Santa Elena de Guairende y reporto solamente hay 7 pacientes en el hospital Verasurita en la contención del COVID-19 allí se repartieron más de 30 mil mascarillas y el pueblo de Santa Elena y el Gran Sabana está totalmente estabilizado tenemos conflictividad sí aquí en el municipio Caroní como puede apreciar a las aguas todavía se mantienen en un nivel de 12.65 cuando el nivel de riesgo ya empieza en 12.50 pudimos en algún momento tuvimos un nivel de 12.92 que fue el nivel histórico o es el nivel histórico máximo registrado aquí en Caroní contamos con la presencia de nuestro alcalde Tito Viejo aquí reconoce su trabajo está nuestro general Yulme Ochoa comandante de Zodio y Bolívar que está desplegado con nosotros integrado como un solo equipo y nuestro general de nuestra Guardia Nacional Bolivariana Carlos Aister nuestro mayor general para rayarse se encuentra con la gran responsabilidad que tiene Amazonas Estado Bolívar y el Estado del Tamacuro más del 52% del territorio nacional está atendiendo igual contingencia allá en el en el Delta en el en el Dorado mi comandante tenemos una situación compleja tenemos muchas familias afectadas pero como ya le hice referencia está nuestro partido nosotros desde ayer nos instalamos estamos operando igualmente la reportó y le reporté desde el sitio en San Martín en Turumán tenemos más de 200 familias afectadas pero desde ya están siendo atendidas con medicina con alimentación y sobre todo con ese amor de pueblo ese amor de de Chávez ese amor de Maduro lo que usted nos ha enseñado mi comandante yo me permito pasarle el micrófono a nuestro alcalde Tito Oviedo para que dé parte por su municipio el municipio enseña la productividad por las empresas básicas posteriormente nuestra lideresa de esta calle que podemos este apreciar que por lo pronto está bajo una buena parte bajo las aguas pero pronto con el favor de ellos y toda esa estrategia que hice referencia de Corpolep podemos decirle que será recuperado por Barrio Nuevo Barrio Tricolor muchas gracias mi comandante estoy atento gracias gobernador un abrazo bolivariano revolucionario patriota presidente Nicolás Maduro desde aquí desde Ciudad Guayana estamos en la parroquia Cachamay estamos con nuestro pueblo que nos está acompañando hasta ahora aquí que le mandan un abrazo solidario afectuoso y el agradecimiento porque en ningún momento se han sentido solos han estado todas las instancias del gobierno articulados cada vez mejor cada vez con mayor eficiencia es muy importante decirlo hace tres años esta zona fue afectada también por este fenómeno ya viene haciéndose recurrente como usted lo está explicando hace un momento y nosotros estamos cada vez mejor preparados estamos cada vez mejor articulados por eso el órgano de dirección de la defensa integral apenas nuestra red y nuestra sódica que está el general Yulmero Ochoa con nosotros activó los órganos de defensa integral bueno se desplegaron y se hizo todo el abordaje para la prevención y lo que más nos satisface efectivamente es que no hemos tenido ni una sola víctima es que ni siquiera una mascota de alguna casa ha sufrido daño en esta inundación porque porque se atendió de manera directa se atendió de manera permanente y además teníamos ya articulado el sistema de refugio en el municipio de Caroní tenemos nueve refugios el parte que tenemos ahora es de más de dos mil setecientas cincuenta personas que han sido afectadas que han sido vulneradas son seiscientas noventa y ocho familias presidentes pero están siendo atendidas en todos los órdenes desde la recreación la alimentación se han hecho jornadas de vacunación se han vacunado contra COVID-19 se han vacunado contra la influenza es decir ha habido una una atención muy importante de todos los niveles del gobierno nacional y en perfecta unidad cívico militar policial nosotros nos preparamos en estas horas en que los niveles del agua se han mantenido estables no hemos tenido aumento de los niveles de los aportes del Caroní le recordamos a nuestro a nuestro país que el fenómeno que ocurre acá es que Ciudad Guayana está precisamente en el lugar donde el río Caroní nuestro importantísimo río el que genera todo el aporte de electricidad para nuestro país confluye en el río Orinoco es decir son los dos más grandes ríos de Venezuela y este fenómeno precisamente es el que nos afecta esta zona esta zona que son histórica estos barrios en los que estamos hoy acá estos barrios bueno están de más de 70 años y aquí se tomaba la chalana cuando no habían los puentes entre Puerto Ordaz y San Feli presidente los puentes sobre el río Caroní y aquí se tomaba la chalana es decir es una comunidad de pescadores de río de gente de nuestro pueblo y con mucha organización yo quiero felicitar al Somos Venezuela quiero felicitar a todos los comités locales de abastecimiento de producción la red de articulación y acción sociopolítica que se desplegó de manera genial junto a todo la fuerza armada la fuerza policial la protección civil que jugó un papel importantísimo en todo esto así que es la articulación como usted nos ha instruido acá se han entregado incluso los enseres que enviaron desde el gobierno nacional que usted nos envió presidente mosquiteros atención integral y por supuesto estamos en esa evaluación en la evaluación ya post crecida estamos en la evaluación de cada una de las viviendas hay afectaciones importantes en alguna vivienda una sola hemos declarado ya derrumbe total inhabitable y hay otras en las que podemos hacer algunas recuperaciones en ese levantamiento estamos y estamos trabajando de manera integral y por supuesto con el apoyo de ustedes y de Barrio Nuevo Barrio Tricolor estoy seguro que vamos a darle respuesta a nuestro pueblo que está aquí organizándose esperanzado en lucha por la vida en lucha por la victoria de la Guayana de esta Guayana grande presidente y por supuesto como estamos aquí en medio de la comunidad está la vocera de esta comunidad la jefa de esta comunidad RAS que es Yoleni también que nos va a dar unas palabras presidente adelante reciba un saludo revolucionario señor presidente aquí su servidora Yoleni Marín representante de esta comunidad mis compañeros afectados estamos aquí luchando por estas 85 familias afectadas por la crecida del río Caroní por este fenómeno natural que a pesar de todo nos ha mantenido con la solidaridad por delante porque gracias a Dios estas familias afectadas han salido de sus hogares para casas de familiares vecinos allegados hemos sido atendidos no nos ha desamparado no estamos huérfanos de las instituciones protección civil ha jugado un papel súper importante acá en la comunidad mucho antes de que comenzara la crecida del río Caroní ya protección civil estaba acá recorriendo las calles midiendo no tenemos no tenemos ahorita no tenemos ahorita refugio no hizo falta el refugio ya que la solidaridad entre hermanos nos llevó a acoger a toda esta familia señor presidente es bueno manifestarle también que hemos tenido jornadas de salud jornadas de alimentación desparasitación para los niños nutrientes para las embarazadas todo esto en revolución señor presidente porque así nos enseñó nuestro comandante chave y seguro estamos que estas 85 familias tendrán pronto pronto a mediano plazo a corto plazo su respuesta habitacional y gracias de verdad señor presidente por este pase estoy emocionada porque estoy aquí hablando con usted estoy nerviosa pero estoy feliz estoy feliz tenemos mucha fe y esperanza de que esto va a solucionarse pronto presidente adelante presidente viva chávez bueno te estoy viendo y te estoy escuchando hablas muy bonito una voz firme como una lideresa que eres de tu comunidad de la comunidad del cerrito yolengnis yolengnis marín te agradezco mucho todas tus apreciaciones el diagnóstico que has hecho y las orientaciones que nos das nosotros estamos todos los días aprendiendo aprendiendo del pueblo de quien aprendemos nosotros de ustedes de su experiencia y la lucha heroica que lleva nuestro pueblo el pueblo de a pie el hombre y la mujer de a pie todos los días en su comunidad en su barrio en su familia en su municipio en su estado defendiendo cada territorio y cuando se presentan estas situaciones yolengnis la unión popular la unión cívico militar policial debe reaccionar de inmediato y apoyar todo el que necesite de apoyo ahí vi las imágenes mientras tú hablabas presentaron imágenes muy impresionantes de la crecida del río Caroní ahí iban niños y adultos caminando con el río hasta el cuello el agua hasta el cuello con aquella paciencia aquella perseverancia ¿no? de verdad todo esto me impresiona mucho y le agradezco a todo el equipo que fuera de nuestro pueblo si no existieran las grandes misiones y las misiones de la revolución bolivariana si no tuviéramos la gran misión vivienda Venezuela para inmediatamente responderle al pueblo si no tuviéramos la gran misión barrio nuevo barrio tricolor si no tuviéramos esta poderosa unión cívico militar policial si no tuviéramos esta fuerza armada nacional bolivariana con moral junto al pueblo fuerza armada nacional bolivariana es decir pueblo en armas de verdad mi reconocimiento a todos y a todas a las autoridades gobernadores protectores alcaldes alcaldesa y al poder popular toda mi fortaleza Yoleni te estoy viendo Yoleni te estoy viendo Yoleni que más me puedes decir Yoleni adelante estoy feliz señor presidente porque estoy hablando con usted aquí luchando y mis compañeros quiero que sepan mis vecinos que yo estoy con ustedes ustedes me ven trabajando todos los días como una hormiguita regreso de mi trabajo y aquí estoy con ustedes ustedes cuestan 100% conmigo con las instituciones que yo pueda gestionar todo todo 100% con el pueblo 100% con usted señor presidente y aquí está una fiel servidora suya adelante presidente tuyo fiel servidor tuyo fiel servidor de ustedes el presidente pueblo maduro el presidente obrero gracias muy emocionante bueno que Dios los bendiga allí están en esa zona tan hermosa de Venezuela el sur de Venezuela la Guayana venezolana ahí estuve viendo las inundaciones allí en los ríos aledaños a la Guayana Esequiba a nuestra Guayana Esequiba también hasta allá ha llegado la mano de la revolución a la Guayana Esequiba atender a toda la población esos ríos se crecieron se desbordaron se unieron en un desbordamiento general allá en la Guayana Esequiba allí hasta allí hasta allí llegamos ¿verdad? ¿ah? ¿quién tiene el reporte de la asistencia al Sazona aledaña a la Guayana Esequiba levante la mano Ceballos ¿qué nos dice desde allá? mira están viendo las imágenes por favor bueno de San Martín de Turumbán nosotros allí atendemos a todos los ciudadanos que se encuentran que habitan en la ciudad y también atendemos Esequibano nuestro de nuestro territorio Esequibo y por supuesto el río los ríos interconectan las poblaciones y permiten llevar insumos materiales alimentos y medicinas a cualquier sitio y nosotros que tenemos además esa voluntad y ese espíritu de solidaridad del socialismo bolivariano de la revolución bolivariana que pone siempre en el centro en sus políticas la protección del pueblo y precisamente la prevención y la protección para nosotros es fundamental y todas las instituciones bajo su comando actúan de manera desprendida y disciplinada y con mucho amor y espíritu para darle bienestar a todos los pueblos bueno hasta el último rincón del territorio nacional hasta la Guayana Esequiba hasta allá llega la mano de la patria unida en perfecta unión cívico-militar policial perfecta unión del espíritu del alma la verdadera unión que es la del alma profunda de la Venezuela profunda de la Venezuela de verdad bueno vámonos directo a la PURE allá en San Fernando de Apure en la comunidad Campo Alegre Parroquia San Fernando está el gobernador Ramón Carrizales entre el agua Ramón Carrizales ya le vamos a dar pase pero primero quiero leerles me acaba de llegar a mi teléfono un mensaje de Guarico gobernador José Vázquez se lo agradezco Vázquez siempre me mantienes bien informado le agradezco a aquellos líderes y lideresas que me mantienen bien informado 24 horas del día de todos los días bien informado saludos presidente por aquí regresando de Cabruta junto al jefe de la red y los llanos mayor general Infante y Triago y al jefe de la SODI general Loquibit Belmonte en atención permanente integral salud alimentación estudios de vivienda entre otros a todas nuestras familias afectadas buenas noticias por ahora me dice el gobernador de Guarico el río Orinoco bajando de nivel solo aquí tenemos 65 familias afectadas así mismo en los municipios Camaguan y Guayabal con toda su atención integral aquí tenemos entre estos dos municipios 452 familias afectadas gracias por su apoyo seguiremos venciendo y me manda una foto aquí me manda una foto de ellos recorriendo el río ah ahí va el gobernador nuestros líderes nuestras lideresas en la Venezuela profunda con el pueblo allí vámonos directo a Puri allá fíjate el reporte que recibo se encuentra el gobernador Ramón Carrizales la alcaldesa de San Fernando Ofelia Padrón la vocera de la comunidad Campo Alegre 1 Ariseli Mirabal y el general de división comandante de la Zodia Apure Leonardo Bello recibo en el informe del día de hoy a las 12 horas Apure se prevé continúen niveles elevados en los ríos Apure Arauc Capanaparo Cinaruco y sus tributarios precaución y previsión para Rómulo Gallegos Viruaca San Fernando y Achaguas que podrían quedar afectados bueno adelante querido gobernador Ramón Carrizales Buenas noches presidente los saludamos desde aquí en San Fernando usted sabe que nosotros aquí en Apure aquí en Apure trabajamos trabajamos todo el año para mitigar riesgos porque Apure es cruzado por grandes ríos como el Apure el Arauca el Meta el Capanaparo el Cinaruco que desembocan en el Orinoco el Orinoco al estar crecido pues represa estos ríos hemos tenido contingencia a lo largo de estos meses estuvimos en la Victoria el río Arauca se salió allá hubo un problema de inundaciones luego estuvo en el Amparo en el Amparo también hubo una inundación importante y así en la medida que el río baja ahorita tenemos la situación más crítica en el Bajo Apure los municipios Achagua Viruaca San Fernando Pedro Camejo unas lluvias muy intensas de mucha duración que acumularon agua y produjeron inundaciones esta esta situación ha ido mejorando de manera progresiva sobre todo en la ciudad de San Fernando por los sistemas de bombeo y por el drenaje natural todavía nosotros tenemos mucha afectación en San Juan de Payara el municipio Pedro Camejo que es el el municipio que está más cercano al Orinoco así como una parroquia de San Fernando bueno pero hemos estado trabajando atendiendo aquí el general Bello Ortega quien es el jefe del estado mayor especial negro primero para atender la contingencia con todo el equipo protección civil todas las misiones y todo el gobierno ha estado el general pues muy pendiente de apoyarnos aquí está conmigo una jefa de comunidad Araceli Mirabal a quien yo le voy a le voy a pasar el micrófono ella es jefe de comunidad aquí en Campo Alegre 1 donde nos encontramos Saludo presidente hoy nos encontramos aquí en nuestra comunidad con la unión cívica militar dándole el frente a todas las comunidades afectadas por la lluvia de la mano con nuestro gobernador Ramón Carrizales Renifo y nuestra alcaldesa Ofelia Padrón contando con todas las instituciones y movimientos sociales que hacen vida activa en nuestra región dándole la protección a cada una de las familias en el sector de salud educación y no obstante cumpliendo con las líneas estratégicas y alternativas de solución como lo es la limpieza del sistema de drenaje y el bombardeo de agua o las diferentes bombas de agua para poder así brindar pues la posibilidad de que nuestras familias tengan acceso pronto a sus hogares sin embargo ciudadano presidente algunas familias afectadas en nuestra comunidad ya han retornado a sus hogares por el la por las por el por la bajada de las aguas esto se debe gracias al trabajo que vienen haciendo nuestras instituciones y gracias a la unión cívica militar quien está activa cumpliendo con las diferentes actividades sin embargo presidente nosotros aquí en nuestra comunidad estamos ajustados a las líneas estratégicas que nos da nuestro partido nuestro gobernador y nuestra alcaldesa de pueblo y somos leales a nuestra revolución y a nuestro proceso y como están aquí estamos rodilla en tierra en la comunidad cara a cara haciendo el casa a casa y brindando las alternativas de soluciones adelante presidente excelente ariceli la voz del pueblo fíjense ustedes en todas partes bolívar yaracuy donde hacemos el pase aparece una mujer como jefa como lideresa el 80% de quienes son jefes de casos jefas de club vc comunidad o calle el 80% en este momento son mujeres la mujer que lleva la familia la mujer que es capaz de llevar una barriga chico y parir no conozco ningún hombre que haya parido hasta el día de hoy no sé si seríamos tan valientes para llevar un barrigón y parir no sé lo dudo somos valientes para otras cosas pero para eso lo dudo la mujer que lleva el peso del hogar lleva el amor y con amor va creando el hogar a los hijos a las hijas a las nietas y a los nietos cuando llegan la belleza del nieto de la nieta que va creciendo la mujer la abuela lo lleva la abuela y uno también como abuelito también cumple su papel ¿verdad? pero me alegra mucho Carrizales ver a una mujer ahí a tu lado precisamente lideresa trabajando con la gente ¿vale? trabajando ahí está también el comandante de la SODI general de división Leonardo Bello quisiera escucharlo sobre el despliegue de las fuerzas militares para respaldar al pueblo en esta época de crecientes de inundaciones y de lluvias torrenciales adelante general Chávez vive mi comandante en jefe si efectivamente tenemos la unión perfecta cívico militar policial tenemos un despliegue de toda nuestra fuerza armada nacional bolivariana en unión perfecta con los organismos de seguridad ciudadana y nuestro poder popular estamos atendiendo cinco de los siete municipios de nuestro estado Apure con con dos tareas específicas dos objetivos específicos una tarea preventiva donde estamos monitoreando los ríos el río Apure el río Arauca el río Capanaparo y el río Sinaruco sobre todo en los diques para nosotros determinar cuáles son los sitios más vulnerables que llevan a la inundación al momento de las precipitaciones estamos fortaleciendo y reforzando los diques de nuestro río de nuestros ríos aquí en el estado Apure y una acción ejecutiva que implica la atención que estamos llevando a todo nuestro pueblo la atención integral la atención médica asistencial de alimentación una atención personalizada con todas nuestras autoridades y nuestra unión perfecta cívico-militar que permite darle una atención integral a todo nuestro pueblo que fueron afectadas primero por las lluvias y al desbordamiento de estos ríos que ya nombré adelante mi comandante en jefe muy bien fíjate estos jóvenes generales líderes militares de pueblo ah padrino líderes militares de pueblo padrino Hernández Lares líderes militares comprometidos tú ves esa fotografía es una fotografía perfecta ahí está el liderazgo humilde de la mujer y del pueblo de a pie es lo que yo le digo en las negociaciones de México donde está nuestro enviado plenipotenciario como estado como gobierno el presidente de la asamblea nacional Jorge Rodríguez allí frente a la oposición extremista de derecha que al final reconoció con su firma la existencia de un solo gobierno en Venezuela nuestro gobierno allí en México es donde yo les digo y les dice nuestra delegación como esta madera el gobierno bolivariano la revolución bolivariana somos de verdad estamos hasta el último rincón pero de verdad verdadita y es un liderazgo positivo propositivo es un liderazgo es un liderazgo de trabajo es un liderazgo unido y sobre todo cuando estamos en situaciones difíciles allí es donde aparece la unión del liderazgo la articulación en el trabajo la buena coordinación la buena organización si no yo no estuviera aquí si eso no existiera no estuviéramos aquí no existiéramos somos de verdad lo digo en México la revolución bolivariana el gobierno bolivariano que presido constitucionalmente somos de verdad y la comunidad internacional así lo debe reconocer y respetar porque somos de verdad es cuando uno se pregunta si no fuera por este pueblo y si no fuera por el gobierno revolucionario en que situación estaría nuestro pueblo doctora Delcy Rodríguez dígame usted su experiencia ayer su experiencia que sintió usted cuando estaba entre el pueblo entre las ruinas las piedras el barro que sintió dígame su sentimiento profundo señora vicepresidenta por favor bueno presidente muchísimas gracias uno escuchándolo a usted y pensando en la experiencia que tuvimos ayer con los ministros que me acompañaron es muy importante resaltar la organización popular como en medio de la peor tragedia en medio de la peor calamidad el pueblo está organizado por todos lados salían las comunas los jefes de calle estamos allí de forma muy organizada diciendo nosotros sabemos cuál era la familia que vive allí cuántas personas integran esa familia así que es muy importante la articulación que se viene dando entre el gobierno que usted preside y el poder popular nosotros íbamos caminando por ejemplo y esas señoras son del grupo de mujeres pero también son de las comunas es como la organización popular o sea todas las señoras que iban caminando contigo ellas van explicando exactamente quienes viven en esa casa y tú ibas al lado de ella yo te veía abrazada con ella claro porque ellas iban una de ellas ¿qué te iba diciendo ella ahí? bueno esa señora que está allí presidente lo primero que me dijo fue que fue alfabetizada por mi papá ¿verdad? esa es la señora que tu papá alfabetizó sí me dice que fue alfabetizada por mi papá reconocido a nivel nacional perdió el taller el río se llevó el taller de forma inmediata le dijimos que reconstruirlo vamos a recuperar todo pero es impresionante como primero nuestro pueblo organizado luego la solidaridad del mismo pueblo lo que usted dice solo el pueblo salva al pueblo mira que impresionante las imágenes del sí sí muy muy impactante usted venía hablando del informe de las naciones unidas ellos hablan de un 90% de la acción humana no es la acción humana es lo que usted dice es el modelo capitalista depredador desconocedor de los derechos de la naturaleza bueno esa es la consecuencia pero allí presidente bueno esas son mujeres también organizadas correcto el movimiento de mujeres ellas nos fueron llevando en el sector del Corozo y pues los escondidos los más afectados del municipio de Tobal nos fueron llevando a cada espacio y allí en la subestación eléctrica los trabajadores pero también la comunidad solidaria y voluntaria que se fue con una pala a recuperar su estación eléctrica así que allí estaba lo mejor del venezolano la solidaridad la el sentido de ayudar al otro de tenderle la mano al otro veíamos como hasta en moto llegaban personas de otros municipios a ayudar en Tobal el pueblo se activó a presidente con su solidaridad y su amor gigante bueno a entreayudarse ¿no? y una cosa que nos impactó mucho también es como el pueblo el sentimiento general del pueblo es que no están solos es que usted estaba allí el gobierno estaba allí lloraban de verdad y le agradecían a usted el hecho de que no están solos no están desamparados de que desde un primer momento nuestro protector del Estado de Mérido el diputado Jason Guzmán estuvo inmediatamente allí la Fuerza Armada Nacional Bolivariana jugando un papel de vanguardia y ejemplar no están solos el pueblo no está solo somos un solo pueblo organizado unido y la tragedia bueno unido en este caso en torno a esta tragedia buenos sentimientos profundos de la batalla que damos diariamente por nuestro pueblo muchas gracias a el gobernador Carrizales en Apure General Bello a Ariseli Vocera Popular a Ofelia Padrón y a todos les digo a Apure cuenten conmigo cuenten conmigo siempre todo el apoyo para el pueblo de Apure y de Los Llanos mis bendiciones hasta la victoria siempre en nombre de Dios Padre Creador del cielo y la tierra amén amén vámonos a Yaracuy fíjate en Yaracuy no tuvimos el contacto de esta forma tenemos contacto telefónico en Yaracuy fue tremendo yo vi las imágenes ayer de como se tapió quedó bajo el lodo un lodo negro que cubrió toda la planta potabilizadora de agua y bueno el crecimiento del río Yurubí y de otros ríos del Yaracuy imágenes realmente impresionantes por aquí estoy viendo unas imágenes que son precisamente de allá en una de las pantallas de aquí del centro de trabajo miren estas imágenes que están a la espalda del general Padrino a mi izquierda aquí impresionante las tomaste aquí no 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 me las quitaste son unos campeones de Yaracuy también bueno ya di el reporte de todos los estados estamos activados en todos los estados del país 88 municipios afectados estamos activados en los 88 municipios afectados y además estamos activados en donde ha habido situaciones extremas como es la situación de los valles del Mocotíes Valle del Mocotíes escuchar a nuestro hermano Julio César León Heredia con su reporte por favor Julio César si me escucha vamos a ver las imágenes si me pudieran poner esas imágenes para que la gente vea que ha pasado como está la cosa una imagen habla por mil palabras bueno hablando de mil palabras dame más de mil palabras explícamelo todo adelante gobernador León Heredia adelante buenas noches mi comandante presidente bueno un cordial saludo de antemano todo el agradecimiento por su solidaridad por toda atención igualmente es que a nuestra vicepresidenta a nuestro general en este padrino nuestro general reverol el ministro de alimentación todo que el primer momento que usted dio las instrucciones han estado en contacto con nosotros bueno para salir adelante de esta contingencia le doy parte mi comandante desde el 23 de agosto que se dieron las lluvias como usted lo está mostrando allí en las imágenes lo vimos afectado en ocho municipios y once sistemas de distribución de agua potable para la población del estado de Yaracuyo hoy le quiero decir que de los once sistemas ya hemos logrado recuperar ocho sistemas y nos hemos visto más afectados en el sistema de potabilización Yurubí que es el río Yurubí que tuvo un desbordamiento y que en este caso pues permite suministrar el agua a la población de San Felipe y del municipio Independencia ya en relación a las plantas de Yaracuyo hemos trabajado día y noche en unión cívico militar policial con nuestro comandante de la SOI general de división Héctor Mora con la milicia con los trabajadores de la hidrológica de la alcaldía de la gobernación y del poder popular la solidaridad de nuestra gente se ha sumado con todas las labores en llevarle alimento a nuestros trabajadores y podemos decirle que en la planta potabilizadora de Yurubí estamos ya en 95% de remoción de los sedimentos solamente falta que tengamos los niveles del río de turbidez adecuados para comenzar a incorporar el agua al sistema de tratamiento y dar suministro a la población lado del otro sistema altamente afectado que se pueden ver ahí las imágenes del río Cocorote el cual tuvo una crecida de 7 metros aproximadamente fuera de los parámetros normales pero también que es importante decirlo mi comandante que gracias a obras y proyectos que usted nos aprobó en años anteriores obras de protección los daños que tuvimos fueron menores pudieron haber sido mayores no solamente desde el punto de vista de la infraestructura sino también de la población que gracias a Dios no tenemos víctimas tenemos 79 viviendas afectadas de las cuales 52 están por rehabilitación ya estamos atendiendo a las comunidades a las familias afectadas con enseres y 27 viviendas que aquí tenemos que rehacerlas completamente el sistema de potabilización de cocorote en este momento lo tenemos un 85% de remoción de sedimentos estamos esperando también que baje la turbidez del río porque hasta el día de hoy hemos tenido buenas condiciones desde el punto de vista atmosférico pero hasta en la madrugada hemos tenido continuamente el día lunes presencia de lluvia en nuestro estado de Yaracuy y hemos establecido un orden de prioridad en primer lugar pues llevar la recuperación del servicio de agua quiero significarle que en este momento tenemos 7 supercisternas para atender las poblaciones más afectadas 4 de Yaracuy y 3 que nos envió pues nuestro general en jefe Néstor Reverol y junto con las cisternas que tenemos aquí la participación del poder popular hemos venido atendiendo la población igualmente estamos en el proceso de canalización para ante cualquier lluvia pues no se vuelve a repetir la situación que se nos presentó el día lunes que no solamente fue la cantidad de agua sino que hubo un desplazamiento importante de sedimentos que trajo como consecuencia bueno las afectaciones que hemos mencionado en tercer lugar estamos en recuperación de lo que es la infraestructura también tenemos afectaciones en la vialidad que estamos atendiendo y que agradecemos a nuestra vicepresidenta por unos recursos que nos ha enviado a partir del día lunes comenzamos a trabajar fuertemente en 15 fallas de bordes que tenemos en nuestro estado de Yarracuy y sobre todo nos afectan los ejes productivos del municipio de Urachiche el municipio de Bolívar específicamente el eje que conecta desde el municipio de Bolívar de nuestro estado de Yarracuy con la población de Duaca del estado de Lara y finalmente mi comandante presidente bueno estamos trabajando también en prepararnos para atender lo que se denomina el bajo Yarracuy que es la parte baja ya casi la desembocadura que tenemos hacia lo que es nuestro mar Caribe y que en este caso todos los sedimentos de la parte alta pues se depositan en el bajo Yarracuy y nos afecta las poblaciones ¿verdad? del municipio de Oberoi nuestra población aprodescendiente productora de plátanos productora de caña de azúcar ya tenemos planes ¿verdad? para luego de aquí seguir aguas abajo para empezar a remover los sedimentos para hacer las canalizaciones y así pues brindarle pues el apoyo y la atención a toda nuestra población de nuevo lo ratifico mi comandante este muchísimas gracias por toda la atención y sobre todo la solidaridad que más allá del aspecto de carácter material sobre todo el aspecto la moral lo espiritual que se nos transmite bueno también nuestro pueblo lo siente y desde aquí se lo quiero expresar a usted y a todo el equipo de gobierno bueno Yaracuy Yaracuy la tierra hermosa de la gran diosa de la madre reina la reina madre oh María Leónza tierra de bendiciones de milagros de alegría de amor Yaracuy es brillo es sol pero fíjense Yaracuy también es lluvia e inundaciones impresionante ver cómo se tapiaron las plantas potabilizadoras de agua yo no había visto una cosa así porque es casi como que hacer una planta nueva de cero porque quedó tapiada bajo el lodo como ustedes pudieron ver en las imágenes y es casi construir una planta nueva porque es limpiarla completa reconstruirla luego llenarla otra vez poner los aditivos los químicos y luego abrir las tuberías y darle el servicio tremendo trabajo que se está haciendo que un río te crezca siete metros es como una ola de un tsunami es un tsunami pero en un río mira está limpiecita la planta esa planta estaba tapiada se le vino los sedimentos el barro y el aguacero encima hay que limpiarla después limpia dejarla secar después de seca llenarla con agua limpiecita y luego ponerle los aditivos los químicos para después comenzar las bombas a activar y a empujar el agua para la casa la casa de la gente ahí está es un tremendo trabajo no vayan a creer por eso quise que hoy tuviéramos esta jornada de trabajo es viernes ya son las siete y cuarenta y ocho minutos de la noche tempranero el viernes hay mucha gente que los viernes inventa y se va de rumba cuidado con el coronavirus que anda por ahí buscando gente el coronavirus el delta anda buscándolo cuidado lo encuentra hoy no quiero hablar del coronavirus aunque hay buenas noticias sobre la vacunación el incremento gigantesco que vamos a tener la vacunación a partir de este fin de semana millones y millones de vacunas están llegando a venezuela y he ordenado que se pongan de inmediato para avanzar hacia la meta el 70% de vacunados en el mes de octubre con el favor de Dios Padre Todopoderoso y el sistema nacional de salud y barrio adentro bueno fíjense ustedes hay que seguir así aquí tenemos en la mesa mi saludo al Yaracuy mi despedida Julio César sigan allá adelante saben que estoy 24 horas del día en este teléfono Huawei teléfono chino estoy 24 horas del día conectado activado lo que ustedes necesiten a la hora que lo necesiten yo estoy listo y presto en mi tarea de presidente jefe de estado jefe de gobierno presidente pueblo presidente obrero listo pues listo listo y nuestro equipo empezando por la vicepresidenta ejecutiva del C. Rodríguez Gómez los vicepresidentes de gobierno aquí tengo a tres general en jefe Vladimir Padrino López almirante en jefe Remigio Ceballos y general en jefe Néstor Rivera el torre puro general en jefe puro almirante en jefe doctora en jefe Delcy Rodríguez aquí estamos miren 24 horas del día aquí coordinando activado activado por ustedes y para ustedes yo quisiera para terminar esta jornada ya nos van a las 8 de la noche la hora del noticiero darle la palabra al viceministro de cuencas hidrográficas además es presidente del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología mejor conocido como Inamec el Instituto del Tiempo le dicen el Inamec tiene una muy buena página el Inamec excelente página se trata del coronel José Ramón Ferreira Bastida Ferreira ese apellido es portugués perdón pero Ferreira si es portugués también Pereira de qué parte de Portugal de Madeira Madeira igual que Hipólito Hipólito tienes a tu paisano mira al lado Hipólito Hipólito Abreu y Pereira ¿Cómo estáis vos Pereira? Muy bien Bueno vamos a explicarle a nuestro pueblo todos estos fenómenos del cambio climático y lo que viene lo que viene hasta dónde viene cómo viene por favor adelante Presidente sí bueno efectivamente las precipitaciones que tuvimos en Venezuela el día 23 pasaron de precipitación pero cuando llueve se hace de manera más intensa por ejemplo regiones como Yaracuy Cogedes en los Andes se registraron en pocas horas las precipitaciones de un mes el histórico de un mes y lo más importante mi comandante que gracias a los recursos que usted ha aprobado en los últimos años el Instituto Nacional de Metrología y Hidrología ha tenido una recuperación importante un mantenimiento a pesar del bloqueo estamos manteniendo las 510 estaciones hidrometrológicas los 5 radares van en proceso en este momento de modernización para determinar y enlazar completamente esta información sumamente importante en la gestión de riesgo en el B911 en los cuadrantes de paz en este momento es de máximo calentamiento en Venezuela la declinación solar está en todas las ciudades al norte al tener mayor temperatura mayor radiación tenemos mayor evaporación y esa evaporación cumpliendo el ciclo hídrico se origina de manera impresionante de manera muy violenta y cuando hace el pasaje de ondas tropicales la zona de convergencia que es el sistema principal de lluvia en Venezuela se activa el día 23 se unieron las 3 circunstancias máximo calentamiento la onda tropical 38 y mi comandante le informo que esta onda imagínese la energía que lleva que hoy en día es la tormenta tropical Ida que está al oeste de Cuba ella nació de esa onda tropical 38 que apenas salió del país se convirtió en un ciclón tropical imagínese la cantidad de energía que lleva y es la situación que estamos hablando de las máximas temperaturas del cambio climático es decir a medida que tengamos una mayor evaporación las precipitaciones van a ser más fuertes muy buena explicación fíjense ahí está el mapa de cómo se mueve Pereira fíjate cómo se mueve explícalo por favor en ese mapa mi comandante podemos ver la entrada de la onda tropical número 40 que viene con muy poca nubosidad asociada está en este momento la 40 la 39 se disipó mi comandante venía avanzando y no consiguió condiciones favorables y la zona de convergencia lo que vemos de mayor nubosidad con descargas eléctricas es la zona de convergencia que se mantiene hacia el centro y hacia el sur del país típico de la época del año tenemos que estar pendientes porque nos encontramos en pleno periodo lluvioso tormentoso las lluvias son generalmente en horas de la tarde y de la noche hasta cuando es ese periodo que tú calificas lluvioso tormentoso según las historias según el histórico climatológico hasta mediados de septiembre 10 de septiembre por ahí aproximadamente mi comandante bueno hay que estar informando al pueblo después del 10 de septiembre más adelante hasta cuando va a llover hasta cuando es el periodo de lluvia tenemos una circunstancia de este año que posiblemente estemos de acuerdo a los modelos numéricos que tenemos en el INAME y a nivel mundial se presenta el fenómeno la niña se está estimando el fenómeno de la niña para cuando a final de año mi comandante la niña al contrario del niño la niña es un enfriamiento del pacífico y un calentamiento representativo del atlántico y del caribe a mayor temperatura el mar caribe más evaporación y mayor precipitación de hecho el año pasado cerramos con año niña y a principio de este año vea que prácticamente muchas regiones se mantuvo la precipitación gracias a la gestión de riesgo al enlace que tenemos con el B911 y protección civil se emite la alerta se emite los avisos y se toma previsión con respecto a esto también hay una cultura nueva en pronóstico al tiempo los medios de comunicación también oficiales y privados ya sacan diariamente el pronóstico es decir poco a poco adquiriendo esa cultura de gestión de riesgo correcto bueno mucho obrigado coronel Pereira ministro Hipólito muy tu obrigado delegación portuguesa muchas gracias pues efectivamente buena jornada de trabajo una hora cincuenta y tres minutos informándoles activándoles mostrándoles todo lo que hay que mostrar enfrentando estas circunstancias del cambio climático con mucho aplomo como siempre digo nervios de acero frente a cualquier circunstancia nervios de acero pies bien plantados sobre la tierra y unión cívico militar policial unidos siempre trabajando unidos con calidad científica con calidad política con calidad humana con calidad espiritual trabajando trabajando les doy las gracias muchachos muchachas compañeras y compañeros del gobierno bolivariano único e indivisible de Venezuela sigamos adelante en combate en batalla y en victoria y en victoria que viva el pueblo de Venezuela que viva la patria unida hasta la victoria siempre que Dios bendiga Venezuela gracias escuchábamos al presidente de la república Nicolás Maduro Moros quien hacía distintos informes desde distintos puntos del país con el tema coyuntural de la semana que ha sido justamente las lluvias diversas entidades de toda Venezuela han sido gravemente afectadas sobre todo del occidente del país escuchamos parte del balance de lo que ha sido la situación en las últimas horas y también de lo que serían los próximos días justamente cuando lo que se ha convertido en tormenta en el Caribe se trata de ida estaría también trayendo algunas consecuencias también para nuestro país José escuchábamos así también cuáles han sido los avances del gobierno bolivariano en la ayuda y en la recuperación de los espacios de las familias y también de las entidades del resto del país como comentábamos sobre todo en el occidente